Que distintos los dos Tu vida empieza Y yo voy ya Por la mitad del día Tú ni siquiera vives todavía Y yo ya de vivir Tengo pereza Sin embargo ¿Cuál busca la tibieza? Del sol la planta Que en flor arancía Persisto con afán Tu compañía Para que des calor a mi tristeza Persisto con afán Tu compañía Para que des calor a mi tristeza Que cerca y que lejanos Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz Vas como un ave Más al mirarte De cerca me figuro Que yo soy Como un castillo abandonado Y tú un rosal Abierto junto a un muro Sin embargo ¿Cuál busca la tibieza? ¿Cuál busca la tibieza? ¿Cuál busca la tibieza? ¿Para qué ves calor a mi tristeza? Persisto con afán, tu compañía ¿Para qué ves calor a mi tristeza? Qué cerca y qué lejanos Yo soy el viejo soñador Tú la niña apasionada Que cantando a la luz vas como un ave Mas al mirarte de cerca me figuro Que yo soy como un castillo abandonado Y tú un rosal abierto junto al muro